El director regional de salud Junín, Gustavo Llano Barcet, confirmó la muerte de cuatro ciudadanos en Junín por dengue, una niña y tres adultos, e informó que el gobierno central derivó 1.270.000 soles que se usaron para contratar personal y mejorar la infraestructura. Una muy importante pregunta, en realidad, dentro del componente de la prevención en relación con el dengue y en particular, se ha avanzado muchísimo en relación a la identificación de los casos de manera prospectiva. Estamos buscando también la modalidad de financiamiento para poder adquirir y ya se están desarrollando vacunas contra el dengue y estamos viendo la manera de poder importarlas y ser la primera región a nivel nacional que pueda tener este tipo de acceso a la protección en relación con el dengue. La fumigación ha avanzado realmente mucho en el componente de la nebulización aérea, sobre todo en Pichanaki y en todas las regiones de la selva central. Hay que recordar también que somos una zona endémica tropical a nivel de todo el componente de Latinoamérica y nos golpea fuerte este detalle. Hemos mejorado la identificación, las actividades de prevención y algo muy importante que preguntas, nosotros tenemos dentro de los porcentajes solamente un 11.8% de personas que llegan con signos de alarma, que ya muy bien lo conocen todos ustedes, sobre todo la hemorragia, que es el principal signo que va a llegar a una falla multiorgánica y el 0.8% o 0.4% de estos llegan a dengue grave, ¿no? Estos pacientes que llegan a dengue grave son los que van al de Marini, en tal caso, o al Carrión o al Carmen, ¿no? Y hemos visto la barrera tremenda dentro del segundo y tercer nivel de atención, ¿no? ¿Cuáles son nuestras principales falencias? Es recurso humano, médicos intensivistas, infectólogos, el tema de la infraestructura para tener una UCI pediátrica, por ejemplo, dentro del hospital de Marini Caro, sería un componente que tenemos que solucionar, pero ya, nuestros hospitales están albarrotados, continuamente nuestras unidades de cuidados intensivos están siempre llenas y el tema de referencia y contrarreferencia es un tema bastante difícil dentro de la identificación del dengue grave, que es un proceso fulminante de vías, ¿no? Yano Barcedé precisó que las cifras de contagios van en descenso y que el principal problema que afronta la región es la falta de especialistas médicos y nosocomios. ¿Cuáles son las cifras que se manejan, por favor, en la región? Al momento se han identificado 2.034 casos de dengue, dentro de los cuales a esta semana epidemiológica, la que cursa, se ha visto un incremento en relación a las anteriores, ¿no? Pero en cuanto a las curvas de tendencia, según pueden ver acá todos ustedes, vemos que la tendencia está disminuyendo. Esto es más por el proceso de nebulización. Y de estos casos, pues como te hablo, 0.4% son dengue grave, ¿no? En realidad, el decreto de emergencia por el dengue ha continuado, ¿no? Y es un decreto que estaba desde febrero. La señora ministra, la doctora Rosa Gutiérrez, pues ha incrementado la ampliación de esta resolución de emergencia por el componente de que los casos aún no están disminuyendo, ¿no? Sobre todo los casos de la mortalidad del dengue a nivel nacional, ¿no? Y esto hace que nosotros estemos en esta alerta roja y veamos la manera de mejorar la infraestructura. Para eso el Ministerio de Salud nos ha transferido 1.270.316 soles que sean destinadas específicamente a la mejora de la infraestructura y el recurso humano y la prevención, que es el componente más importante. Pero la gente, obviamente, donde fenece es en el segundo y tercer nivel de atención.